Un derrumbe se presentó en la vía que comunica a Samaná con La Victoria, interrumpiendo el tráfico vehicular por varias horas. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 10 de enero a la una de la mañana, debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Maquinaria que participaba en la pavimentación de la carretera al percatarse del deslizamiento de tierra, se desplazó a la vereda La Miel Alta para habilitar la vía. De acuerdo a las autoridades, el paso está restringido y se permite el tráfico vehicular entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. El comandante de Cuerpo de Bomberos de Samaná, José Manuel Zuluaga, declaró que han tomado las medidas de seguridad pertinentes con los transportadores, esto con el fin de cumplir los horarios y evitar una tragedia.